Nos vamos al José Malfitani, a Liniers, allí Vélez era local ante Newell's, un Newell's que llegaba indicto a este partido, Vélez venía a perder con Boca. Atención a esta mano de Milton Casco, es penal, Rapalini fue el árbitro del partido, Fernando Rapalini, y esto es penal para Vélez. Una mano similar a la que es el mismo árbitro de River Colón, a ver, es la mano similar. Sí, sí, es real. Y acá Lucas Prato, que pone en ventaja a Vélez Arfi desde los 12 pasos. Un gran partido, que no estuvo contra Boca, por ejemplo. Menos presión darle un penal a Vélez que arriba. Y el pibe Cáceres... No, estaba pensando solo en Bozal. Bien ejecutado. El penal, Vélez, que quiere una gran jugada individual de Lucas Romero, sigue, sigue, termina eludiendo a Nahuel Guzmán, y remata, pero aparece Lucas Bernardi, salvando a Newell's en la línea. Le hace el efecto justo, y como que le hace... La explicación. Le hace el efecto justo. Muy bien, ese es bueno, cada uno tiene su estrategia. Segundo tiempo, el tiro de esquina ejecutado por Emiliano Papa, que cabecea a Fernando Tobio, atajaba a Nahuel Guzmán, y luego Mateo despejaba absolutamente el malo del peligro. Segundo gol de Vélez, la gran asistencia de Lucas Prato. Prato jugó un partido fenomenal, jugó muy bien Vélez ese segundo tiempo. Qué bien define Cáceres. Ramiro Cáceres. Ahora Prato normalmente juega para 7 puntos. Sí, siempre. Yo lo sirvo en mi equipo siempre. Y vos sabés que no es un delantero de área, a pesar de su contextura, sus golpes, para salir del área media punta, a pesar de que no le guste a Javi. Ellos son los padres de Cáceres, de Ramiro Cáceres, allí en la tribuna, festejando la madre y el padre de Ramiro Cáceres. Mirá la cara del papá emocionado. Canta felicidad. Vos pensá cuando vuelva Mauro Sáenz. Viendo cámaras, eh. Y es la muchachada laburando ahí. Y va a haber una tarjeta roja para Pablo Pérez. Y los productores. Patada Lucas Romero. Sí. No dentro de la calentura. Sí, pero igual... Se va Pérez. Lejos este Newgels. ¿Era para Roja? Lejos el Barcelona argentino, ¿no? Estuvo este partido. Y otra tarjeta roja. Que iba a terminar siendo para Fabián Cubero. El que de Barcelona es el nuevo español. Que le da un puñetazo a Milton Casco. Déjame decir algo bueno del árbitro acá. Escuchá la estadística, que es importante. Alcanzó el récord de 21 expulsiones en primera. ¡Epa! Récord de expulsiones para Cubero que ostentan, lo pueden superar, eh. Y puede hacer mérito. Claro, yo metí una plana. Roberto Trota y Edgardo... Pratola. Pratola. El árbitro sabía que Cubero iba a hacer algo. Mira, mira de revojo. Sí, sabía que Cubero iba a hacer algo. Por eso lo vio. Fuerte remate de Prato. Que se han cansado de decir que fue figura. Que saca a Nahuel Guzmán y en el rebote Ramiro Cáceres le empuja y termina liquidando el partido. Así que contento. Mi primer gol y por partida doble, así que más contento todavía. ¿A quién se lo dedicaste? ¿Se lo dedicaste a alguien en la platea? Sí, ahí a mi viejo que la verdad me bancaron toda la vida, así que se lo dediqué a ellos. Presionaron muy bien la salida de Nahuel. Sí, lo laburamos. Creo que a Nahuel, más allá de que tiene una identidad muy importante de salir jugando, creo que no tiene los defensores que tiene Barcelona. Entonces, más allá de, con el respeto, ¿no? Que se merece el Nahuel porque es un gran equipo. Pero creo que técnicamente cuando los presionás se les complica. Bueno, hoy se dio a la luz que no los dejamos salir jugando y eso es muy importante. Me da la sensación, no sé de afuera cómo se ve, que la diferencia por ahí no era para tanto. ¿Hablaste con el Tato? ¿Te llamó para ir a Barcelona? No, no, no hay nada de eso. ¿Esta es la identidad del juego que querés? Bueno, ganamos bien antes. Uno de los mejores equipos, sin lugar a dudas. Así que ganamos bien. Es importante ganar, ¿no? Para estar arriba. ¡Gracias!